La diputada Marita Hernández Correa dijo que ella quiere ser la próxima presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Informó que le toca a la fracción parlamentaria de Morena encabezar la directiva. Dijo que el diputado periodista Martín Juárez Córdoba concluye su periodo el 15 de septiembre y en el último año de la legislatura sigue Morena. No, pues es una decisión únicamente del bloque parlamentario de Morena, entre nosotras, entre nosotros como diputados, pues nos vamos a poner de acuerdo. No creo que haya otra injerencia. Recordó que el primer año estuvo la diputada panista Sonia Mendoza Díaz. En el segundo le tocó al PRI y ahora sigue Morena. Sin embargo, comentó que no está aferrada a esa intención y cualquiera de sus compañeros podría ser el nuevo líder. Aclaró que no se han puesto de acuerdo en este asunto. Pues yo creo que todas tenemos la capacidad de hacerlo. Mi compañera Chelito también es una posible candidata. Angélica, Alejandra, yo creo que todas. Y más bien lo interesante aquí sería llegar a un acuerdo. La diputada Hernández Correa comentó que el actual coordinador de la bancada morenista, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, mantiene las diferencias debido a las pugnas suscitadas por la forma en que se apropió de la coordinación. Informó que se interpuso con oportunidad una queja ante la Comisión de Honor y Justicia de su partido. Sin embargo, no ha prosperado. Así que el pleito sigue. Nunca fue atendida. Y bueno, la realidad es que también nosotras tenemos que quizás hacer una visita a México para saber cuál es el estatus jurídico de la denuncia. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.